Hola, ¿qué tal? Hoy el saludo ambiental es para contarles que el IDEAM pronostica la llegada de tiempo seco para la zona andina, por ello Cortolima y algunas alcaldías que han sufrido las afectaciones por las altas temperaturas han implementado las primeras medidas. Estos kits básicos para la atención de incendios forestales fueron entregados por Cortolima a 12 alcaldías de departamentos donde históricamente las altas temperaturas han provocado emergencias. Con el objeto de que podamos tener algunos elementos básicos para atender los condatos de incendio a través de la conformación de los comités municipales de gestión del riesgo. El Ejército Nacional también fue objeto de la entrega. Y ya con este material vamos a tener una capacidad más interesante, una mejor capacidad de reacción. Por su parte el IDEAM anunció que el nivel de precipitaciones no desaparecerá por completo, sin embargo en los meses de julio y agosto, sobre todo en la región Caribe y Andina, existe un riesgo importante de incendios forestales, por eso hay que tomar medidas. La mayoría de los municipios del Tolima tenemos las dificultades, de pronto no contamos con las suficientes herramientas, pero es una iniciativa que arranca e inicia con este kit, pero igual estamos prestos a seguir colaborando y poco a poco y fortaleciendo los bomberos y el comité de riesgo en cada uno de nuestros municipios. Labar, la vida entera